El Consejo de Gobierno se ha trasladado hasta la localidad de Los Arcos. Allí el presidente Sanz, en su encuentro con los medios, ha aprovechado para contestar a las declaraciones de Rajoy, que Sanz calificaba de maldad política. También se ha referido a la negociación presupuestaria. Lo oiremos todo en este informativo. Santiago Cervera presenta su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Navarra. El Congreso para la refundación del PP en la Comunidad Foral se celebrará el sábado 12 de diciembre. A esta hora sigue activo el incendio que ayer por la tarde se declaró en un área de almacenamiento de paja de grandes dimensiones situada entre las localidades de Aibar y Cáseda. El fuego está controlado, pero podría tardarse en apagar varios días, por lo que los bomberos de Sangüesa siguen trabajando en labores de retén. Iberia ha cancelado 200 de los 1.000 vuelos programados para hoy, el 20% del total ante la convocatoria de huelga de los tripulantes de cabina para protestar por la reiterada negativa de la empresa a negociar el nuevo convenio colectivo. En Pamplona, la huelga ha supuesto la cancelación de cuatro vuelos con origen o destino al aeropuerto de Pamplona. El que fuera jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, ha muerto a primera hora de esta madrugada en un hospital de Madrid. Fernández Campo trabajó para la Casa Real durante 16 años y se le atribuye un papel fundamental en el fracaso del golpe del 23. Borrón y cuenta nueva en la vuelta al trabajo de los rojillos en Tajonar, olvidando el doloroso empate cosechado frente al Racing y centrándose ya en el debut en Copa del Rey de este miércoles frente al Jerez de Cucoz y Ganda. Presumiblemente, Camacho tirará derrotaciones para afrontar esta competición. Hola, buenas tardes. Es lunes 26 de octubre. Les estamos contando la actualidad que nos deja la formada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. Hablamos de los presupuestos ya que la Mesa y Junta de Portavoces ha analizado las previsiones para la tramitación de los proyectos de ley foral de presupuestos de 2010 y de medidas tributarias. Se ha acordado iniciar el trámite parlamentario el próximo lunes 2 de noviembre con la recepción del proyecto remitido por el Gobierno de Navarra y con la aprobación del calendario para su tramitación. Se establecerá entonces la fecha de los plenos donde se debatirán y votarán las enmiendas a la totalidad, así como las enmiendas parciales. De momento, el Partido Socialista de Navarra dice que existe la posibilidad de votar en contra de los presupuestos del Gobierno si las cuentas no recogen sus prioridades, a lo que precisamente Sanz ha señalado hoy que aumentar un 40% del techo presupuestario es imposible. PSN también ha respondido a las declaraciones de Yolanda Bartínez de este fin de semana. Les ha exigido dejarse de ultimátums y tener responsabilidad política, una responsabilidad que UPN, dicen, no está demostrando. Que desde luego no hemos visto ningún gesto de responsabilidad por parte de Unión del Pueblo Navarro en todo lo que concierne a los presupuestos generales de España, y desde luego Yolanda Barcina, Unión del Pueblo Navarro y el Gobierno de Navarra tienen muchísimas muestras de responsabilidad del Partido Socialista a lo largo de estos dos años que han transcurrido de legislatura. Y por cierto, el Partido Socialista sigue estando en la misma línea y en la misma disposición, con lo cual no entendemos en absoluto que Yolanda Barcina pueda tener ni siquiera un ápice de duda respecto de la responsabilidad o no que está dispuesto a asumir el Partido Socialista. El Congreso para la refundación del Partido Popular de Navarra se celebrará el próximo 12 de diciembre, una decisión que se ha adoptado en la última reunión del Consejo de Dirección Nacional del PP, celebrada esta misma mañana. Hoy hemos conocido la fecha y no solo eso. Santiago Cervera presentará su candidatura para presidir el PP de Navarra en este Congreso. Así lo ha confirmado el diputado Navarro en su blog, donde puede leerse que ha tomado la decisión de recoger los avales reglamentarios para optar a la elección como presidente. Dice en el blog que lo hace por el convencimiento de que Navarra merece contar con una opción política como la que representa el Partido Popular y porque quiere contribuir en la mayor medida de sus posibilidades. A ello así lo explicaba él mismo en un vídeo colgado en este blog. Yo creo que el Partido Popular de Navarra es una aportación imprescindible a la sociedad navarra y al conjunto de España en estos momentos especialmente. Creo que Navarra merece contar con el Partido Popular en su futuro político y creo que yo debo hacer todo lo que esté en mis manos para que eso ocurra en la mejor medida de lo posible. Precisamente el Partido Popular de Navarra ha manifestado su total sorpresa y oposición ante el acuerdo que PSOE y PNV han alcanzado para destinar 2 millones de euros de los presupuestos generales del Estado a la Federación de Castolas de Navarra por tratarse de una absoluta injerencia que ningunea su opinión las competencias y funciones de la comunidad foral en materia educativa. El Partido Popular de Navarra ha señalado que el hecho de que el PSOE pacte partidas que afectan directamente a Navarra con un partido, el PNV, cuya presencia es totalmente testimonial y simbólica en Navarra. Según el PP, es algo que los navarros no pueden tolerar en modo alguno. El PP de Navarra ha pedido explicaciones al PSN y a su secretario general, Roberto Jiménez, para que digan a los ciudadanos si conocen el destino concreto y la finalidad a la que obedece esta partido. Una enmienda de la que UPN pedirá la retirada a través de su diputado, Carlos Salvador. El grupo regionalista considera esta enmienda también una injerencia y una falta de respeto a la autonomía de la comunidad foral. Lo que me parece lógico es que el Partido Nacionalista Vasco, una vez más, quiera pactar cuestiones que no le afectan a su ámbito de influencia. En ese sentido, estamos hablando de diputados que pertenecen a la comunidad autónoma vasca, que no tienen representación en Navarra, y por lo tanto yo creo que deberían tener su ámbito de influencia, como digo, hacia lo que son beneficios para su comunidad, y no para la comunidad foral de Navarra en este caso. Yo creo que es habitual en el nacionalismo vasco el querer meterse allá donde no tienen su ámbito de influencia. Inafarroabay presentará mañana una enmienda, la modificación de la ley foral del Vascuense, para exigir la cooficialidad de las dos lenguas propias de Navarra en todo el territorio foral. En caso de que sea rechazada, presentará una segunda enmienda para que la zona mixta sea ampliada, de forma que incluya localidades como Sangüesa, Viana, Tafaya y Mendigorría, entre otras, en la que la ciudadanía ha dado muestra de que quieren pertenecer a la misma. La coalición nacionalista presentará una enmienda de sustitución a la propuesta de Izquierda Unida de ampliar la zona mixta a 10 municipios. En opinión de Inafarroabay, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es más que es insuficiente, pero precisan que la apoyarán en caso de que las enmiendas presentadas por su formación no cuenten con apoyo suficiente. A esta hora sigue activo el incendio que ayer por la tarde se declaró en un área de almacenamiento de baja de grandes dimensiones situada entre las localidades de Aybárica. El fuego está controlado, pero podría tardar, eso sí, en apagarse varios días, por lo que los bomberos de Sangüesa siguen trabajando a estas horas en labores de retén. Anoche las llamas eran visibles desde muchos puntos de la Merindad de Sangüesa, ya que el fuego ha afectado una superficie de más de 7 hectáreas, donde se almacenaba 21.000 toneladas de paja, más o menos el 13% de la paja empleada para alimentar la planta de biomasa de Sangüesa en un año. También ha ardido un cobertizo y una báscula de pesaje. Se desconocen las causas de este incendio. 15 serán las nuevas medidas que se pondrán en marcha en la Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona después del acuerdo al que han llegado los grupos municipales de UPN y PSN. Los 15 acuerdos, entre otros, destaca fomentar la Policía del Barrio y el trato al ciudadano, serán regulados por la creación de una comisión de seguimiento. Un manual de estilo para la Policía Municipal. Así se podría definir la nueva inserción de las 15 medidas aprobadas por los grupos municipales de UPN y los socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona. Se pretende, ante todo, fomentar la Policía del Barrio y las actuaciones en centros escolares. Remarcar la creación de la figura de policía enlace con cada barrio, que servirá como punto de referencia para todas las organizaciones del barrio, bien sea los colegios, los centros de salud, las asociaciones, etc. Potenciar las nuevas tecnologías, mantener la creación de 30 nuevas plazas policiales anuales y, sobre todo, incidir en la importancia de la formación, son algunas claves para mantener la seguridad ciudadana. Los 27 alumnos que en este momento están en la Escuela de Seguridad, cuando se incorporen a la Policía Municipal, lo harán en la Brigada de Policía de Barrio, al objeto de que esta unidad consiga el dimensionamiento previsto. Tal y como han afirmado, estas medidas tendrán una implantación inmediata, que además serán reguladas por una comisión de seguimiento que estará formada por tres representantes de cada uno de los grupos municipales firmantes del acuerdo. La Policía Foral inicia desde hoy hasta el domingo una nueva campaña de control de velocidad en toda la red de carreteras, en especial en las de gran capacidad. Una actuación establecida por la DGT y el Departamento de Interior del Gobierno Foral que se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2011. Se llevará a cabo en turnos de mañana y tarde por agentes de las comisarías de Pamplona y Tudela para corregir conductas peligrosas al volante. Además, hasta el viernes se realizarán en Estella y Peralta en colaboración con las policías locales controles del uso del móvil y de documentación del vehículo en estado general del mismo y de los sistemas de seguridad obligatorios. Iberia ha cancelado 200 de los 1.000 vuelos programados para hoy. El 20% del total ante la convocatoria de huelga de los tripulantes de cabina para protestar por la reiterada negativa de la empresa a negociar el nuevo convenio colectivo. El aeropuerto más afectado es el de Madrid, la Terminal 4, desde donde opera mayoritariamente la compañía. Mañana se volverá a repetir el paro y afectará de nuevo a otros 200 vuelos repitiéndose la misma incidencia en el aeropuerto de Madrid. Desde la compañía se ha hecho un llamamiento a los sindicatos convocantes para que reconsideren su postura ya que el punto de roce en las negociaciones es la petición por parte de los tripulantes de cabina de un incremento salarial del 4%. Iberia considera que en el actual momento en el que se vive esta crisis económica el sector está siendo castigado severamente por la crisis, la subida salarial solicitado por los convocantes del paro es incompatible con la situación de la empresa. De no llegar a un acuerdo en los próximos días los paros volverán a repetirse los días 10 y 11 de noviembre. Pues esta huelga de tripulantes ha supuesto la cancelación de cuatro vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Pamplona. Han sido dos rotaciones, un viaje de ida y otro de vuelta entre Pamplona y Madrid, uno hoy y otro mañana. No obstante, desde Iberia han comentado que estas cancelaciones no suponen un trastorno para los viajeros ya que en el aeropuerto de Pamplona la compañía Air Nostrum sigue operando con normalidad con sus enlances a Madrid y Barcelona. Y Volkswagen iniciará a principios del próximo año la producción en su planta navarra de Landaven de la versión Blumution del modelo Polo que tiene un consumo y unas emisiones de dióxido de carbono reducidas. La firma señala que el lanzamiento de esta nueva versión del Polo se marca dentro de su estrategia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de los consumos de sus vehículos mediante la introducción de mejoras tecnológicas, disminución de pesos y la realización de pequeños cambios en el modelo de serie. El nuevo Volkswagen Polo Blumution del que se podrán hacer los primeros pedidos a finales de 2009 tiene un consumo de combustible de 3 litros por cada 100 kilómetros recorridos y sus emisiones de CO2 se sitúan en 87 gramos por kilómetro lo que le convierte en el coche de 5 plazas más económico del mundo. Los embalses de la cuenca hidrográfica del Ebro están al 51% de su capacidad después de aumentar un 1% su volumen hídrico en la última semana. Según los datos proporcionados hoy por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la misma semana del año pasado la situación era del 53% del total. En la actualidad el agua embalsada se encuentra por debajo de la cifra del pasado año y supera el promedio de los años 2004 a 2008. Y esta mañana después de procederse a la recogida de las campanas de la Catedral de Pamplona ya han comenzado con las labores de restauración que tienen como objetivo finalizarlas el próximo año. Se quiere conseguir una mejora de la fachada restaurando las bóvedas y los elementos de madera y vidrieras además de la limpieza y restauración de la maquinaria del reloj así como reparar también la cubierta sobre el pórtico como pueden ver en las imágenes las obras se han comenzado esta misma mañana. La apertura paralela más conocida como Carpa Universitaria ya tiene fecha de celebración será el viernes 6 de noviembre en el Club Deportivo Amaya de Pamplona y presenta novedades en cuanto a la organización y a la participación universitaria ya que este año cambia la fecha de la fiesta debido al adelanto de convocatoria de los exámenes de febrero a diciembre por la implantación del Plan Bolonia en total 22 horas ininterrumpidas de actividades, música y diversión que contará con novedades como la creación de la iniciativa Carping donde los alumnos podrán grabar vídeos explicando cómo ve cada carrera esta fiesta universitaria Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes al precio de 14 euros En unos instantes nos vamos a ir hasta Los Arcos porque esta localidad navarra tiene hoy una actividad inusual El gobierno de Navarra de vez en cuando traslada de ubicación la reunión del Consejo de Gobierno a diferentes puntos de la comunidad foral y hoy le ha tocado el turno a Los Arcos localidad protagonista de la jornada Además de la sesión celebrada con los consejeros Miguel Sanz ha querido referirse a otros temas ante los medios de comunicación En Los Arcos se encuentra nuestro compañero Borja Lezaun Borja, muy buenas tardes Muy buenas tardes Nerea Pues ha sido aquí en Los Arcos concretamente en la Casa de Cultura donde ha tenido lugar la sesión de gobierno Ha sido aquí porque según palabras del presidente Miguel Sanz el gobierno quiere mostrar su apoyo a una zona que está en auge tanto económico como social Además de los acuerdos tratados en esta sesión el presidente ha querido hacer referencia a otros temas como son los presupuestos y declaraciones de Mariano Rajoy referentes a UPN El año pasado se aprobaron los presupuestos generales del Estado de este año Aquellos presupuestos los votó el PSOE responsable de esos presupuestos el PNV y Unión del Pueblo Navarro Ellos son corresponsables de los resultados de la política económica a lo largo de este año Estas serán las declaraciones que el líder de los populares hacía en Bilbao y a las que Miguel Sanz calificaba de maldad política y a las que quería contestar Asegura que UPN no es corresponsable de la política de Zapatero y que no deben hacer esas declaraciones cuando ellos mismos el Partido Popular apoyan los presupuestos socialistas desde el País Vasco y desde Canarias por ejemplo Algunos todavía siguen pensando lo que pensaban antes aunque estuviesen equivocados que UPN era una sucursal de un partido nacional y no es así ni antes que mantenía un pacto ni ahora que no lo mantiene Con respecto a los presupuestos de Navarra Sanz espera que se puedan sacar adelante con el apoyo de los socialistas y el consenso de CDN Afirma que están abiertos a la negociación pero siempre dentro de unos límites Nosotros queremos negociar y queremos acordar pero dentro de la racionalidad no se pueden utilizar los criterios que se han utilizado en épocas muy diferentes desde el punto de vista económico Los límites son los que son O sea, hablar de incrementos del 4% respecto al del año pasado es una... sencillamente es imposible De los acuerdos de gobierno tomados en la sesión destaca la autorización de los contratos de obras de la zona quirúrgica del Hospital Reina Sofía El presupuesto total del proyecto asciende a 13,2 millones de euros y se prevé que los trabajos comiencen en el primer trimestre de 2010 Tras finalizar el Consejo de Gobierno el presidente Sanz ha recibido a los alcaldes de la zona y ha visitado las obras del circuito de Navarra en Los Arcos Allí ha presentado el proyecto Un proyecto con el que el principal grupo de la oposición Afarro Abay ha sido y es muy crítico con él Acusa al gobierno un gobierno de oscurantismo por no querer facilitar información y va a pedir que la Cámara de Comptos audite la obra del circuito PSN, la B buena para dinamizar la zona pero dicen que hay que trabajar en el proyecto de viabilidad Oscurantismo económico en cuanto a la gestión los compromisos los orígenes de los fondos y los desarrollos que se van a realizar Y el segundo aspecto que nos preocupa profundamente es la falta completa de plan y de proyecto con respecto a su desarrollo El hecho de si el señor Sanz va a conducir o no alguno de los bólidos en el día de hoy o no pues son anécdotas que demuestran el nivel político de su protagonista Que puede dinamizar las expectativas de la zona y que por tanto para el Partido Socialista es una buena iniciativa A partir de ahí hay varias cuestiones que evidentemente antes de realizar estos actos ostentosos convendría aclarar Entre otras cosas aclarar cuál es el proyecto de futuro qué proyecto de viabilidad tiene ese circuito y cuál va a ser el costo que ese circuito va a tener para todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra Cuál es la presencia y la participación que tiene el Gobierno que inicialmente era mínima y ahora se ha aumentado pues casi hasta el 100% y cuál es también el coste final que se ha ido incrementando conforme han ido pasando pues los meses Pues el presidente Miguel Sán respondía esta misma mañana a las voces críticas que le acusaban de falta de transparencia Asegura que el nuevo circuito es una apuesta de futuro para Navarra De oscurantismo nada Ahora si algunos quieren seguir viviendo en las cavernas como parece derivarse de algunos pronunciamientos pues que lo hagan que se queden con sus tradiciones ancestrales que son muy buenas tenerlas muy presente y mantenerlas y conservarlas pero que también es necesario mirar al futuro generando iniciativas de estas características Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural Osasuna Osasuna hizo un partido serio y solvente en Santander y solo un error el único de todo el partido acabó con la ilusión de llevarse la victoria de un campo poco propicio para los rojillos otra vez más el último minuto fue fatídico para los rojillos a los que les fallaron las piernas en la última jugada del partido Por mucho que se ve una y otra vez no se alcanza a comprender qué pudo pasar lo que está claro es que hay una falta de entendimiento muy grave entre el portero y sus defensas y que en ningún caso el balón debe andar dando botes en el área a esas alturas del choque La mala suerte persiguió a una zaga que ayer estuvo a la perfección frenando a cuantos delanteros les propuso el Racing Sí, normalmente los partidos te dan 3-4 minutos hoy ha dado 5 y nos ha metido gol en el 5 pasado el tiempo podía haber dado 4 perfectamente pero él ha querido 5 y nos ha metido gol en el 5 seguramente los jugadores a lo mejor pensaban que ya estaba terminado pero un fallo de estos lo tiene cualquiera y no se puede decir nada Los partidos se ganan y no se pierden en 90 minutos hay que saber jugar en el minuto 1 en el minuto 70 en el minuto 80 Tan controlado tenía Osasuna el choque que instantes antes del fatídico gol el público del Sardinero cargaba contra sus jugadores Los rojillos habían hecho un esfuerzo en maniatar las líneas de ataque santanderinas y además había conseguido que Pandiani escalara hasta los mejores goleadores pero el triunfo se escapó como en otras muchas veces ha podido llegar en el último minuto Se ha visto también y bueno sabíamos que los mayores problemas que podíamos tener era por algún balón que nos robaran o algún fallo nuestro e intentamos tener los menos posibles para que el contrario tenga las menos opciones Osasuna no tuvo tantas ocasiones como en Getafe ni salió en tromba como ante el Atlético se adaptó a lo que dictaba el choque y dio muestras de que sabe jugar cada uno de los partidos Del resto de resultados de la jornada asusta la media docena que le endosaba el próximo rival de Osasuna al Zaragoza el FC Barcelona ventaja en 3 puntos al Madrid tras sus 6-1 a los maños los otros dos puestos de Champions los ocupan Sevilla y Valencia y los rojillos quedan emplazados en la mitad de la tabla con 11 puntos con 5 sobre el descenso y a 3 de puestos europeos cierran la clasificación Villarreal-Jerez y Málaga nuevo farolillo rojo de primera división Tras el doloroso empate de ayer en Santander Osasuna y Amira declarar al partido de Copa en Jerez Camacho hará 6 o 7 cambios y no viajarán Ricardo Roversio Neconam del porte Masud Puñal Joaquín Esparza Portillo y Aranda en total van convocados 16 jugadores que en palabras del mister pueden jugar en cualquier momento en definitiva se trata de una eliminatoria ante un equipo de primera división que en todo momento será igualada independientemente de que uno tenga más puntos y otro menos puntos los partidos de Copa son diferentes en teoría juegan algunos jugadores que están en el equipo y que necesitan minutos que necesitan oportunidad y que a lo mejor la liga no puede jugar pero que salen a tope para demostrar que están aquí en el equipo y que están capacitados para jugar en cualquier momento independientemente de que estén mejor clasificado peor en el centro del campo si no vienen Pachi y Neco es porque van a jugar Vado y Rupert en este aspecto yo creo que son jugadores que no están jugando pero que pueden jugar en cualquier momento creo que en otros partidos se puede usar a mejor más jugadores de la cantera en este caso pues creo que no los jugadores del primer equipo son los que tienen que solventar las copas solo pueden ir 16 y yo creo que los que vayan la dinámica la tienen que tener muy clara el ritmo de entrenamiento lo tienen todos igual entonces mañana igual tenemos que salir a intentar sobre todo meter gol y a ver qué posibilidades pero normalmente estos partidos de equipos de primera se decidirán en el partido de vuelta seguramente y hace unas semanas el míster hablaba de su futuro en el club rojillo y hoy también ha tenido que posicionarse ante hipotéticos cambios lo más normal es que si viene otro presidente por otras circunstancias que tenga la libertad de poder elegir el entrenador y lo que él crea conveniente ni más ni menos vamos con más cosas porque como siempre el fin de semana nos dejó resultados de todos los colores el que puede respirar algo más tranquilo es el San Antonio que gracias a su triunfo frente al Valladolid saca la cabeza en la clasificación los dos equipos de segunda B consiguieron el mismo resultado empate o un gol los dos empates los dos empates de los equipos de segunda B tienen un sabor diferente mejor para el Promesas ya que comenzaba el partido perdiendo en su visita al campo de la Ponferradina Borodio adelantaba a los castellanos en el minuto 19 de partido el Promesas apretaba a partir de ese momento y Oscar Vega a la media hora de juego conseguía la definitiva igualada para el conjunto de Miguel Merino hoy el trabajo que ha hecho el equipo no solamente con el balón sino también defensivamente creo que ha sido encomiable creo que como equipo filial pues intentamos sacar jugadores y que intenten jugar al fútbol un escalón por debajo en la tabla está Elizarra que también empataba a uno en su partido los estelleses se marchaban del encuentro con mala cara ya que el tanto del Athletic se producía en los últimos instantes se adelantaba el equipo albiazul en la primera parte por medio de su delantero centro Lisuain cuando la afición ya se frotaba las manos con una nueva victoria llegaba el Jarro de Agua Fría en forma de penalti en contra en el minuto 94 en pelota ya están configuradas las eliminatorias de cuartos de final del 4 y medio que se celebra a lo largo del próximo fin de semana Martínez de Irujo se enfrentará a Benguechea sexto Titín tercero se las verá con Asiro Laizola su hermano Aymar actual campeón de la distancia jugará contra Retegui y Berasa Luce octavo disputará su partido contra el francés González mientras en balonmano y Chaco Reino de Navarra jugará el próximo domingo en Hungría el segundo partido de la Champions después de la decepción por la derrota de este sábado ante el Balcea las de Ambros Martín pretenden mantener la buena imagen en esta competición pero intentar también rascar algún punto en una de las pistas más complicadas del continente y por su parte el San Antonio se quitó un gran peso de encima con la victoria por dos goles de diferencia de este fin de semana ante el Valladolid las dudas que había generado a lo largo del arranque liguero hacían que los aficionados no tuvieran esperanzas de doblegar al conjunto bucelano sin embargo la plantilla espera que esta victoria sea un revulsivo de moral para encarar los próximos choques por último en fútbol sala MRA Navarra cosechaba su primera victoria de la temporada ante su parroquia y frente a un rival directo como el Pinto que sigue colista tras la derrota los navarros se imponían por seis a dos y salen de puestos de descenso siendo antepenúltimos con tres puntos sobre el Benicarlo y cuatro sobre el Pinto disfruta de la nómina que te da todas las ventajas servicio nómina te lo mereces de Caja Rural comenzamos nueva semana en la que la noticia meteorológica serán las altas temperaturas diurnas que tendremos en algunos puntos de nuestra comunidad se espera a tiempo estable sin lluvias y con algunas nieblas al menos hasta el próximo domingo Ingeniería Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad Ingenio para un mundo mejor Iberdrola En la zona norte y noreste de Navarra poco nuboso o despejado con posibilidad de algún banco de niebla matinal o bruma y temperaturas que se acercarán a los 30 grados en la zona cantábrica En el este y sur de la comunidad poco nuboso o despejado pero es bastante probable que se formen nieblas o brumas matinales En la zona occidental y centro poco nuboso o despejado sin descartar algunas nieblas o brumas matinales Los vientos del sureste flojos o calmas las temperaturas máximas en ligero ascenso que será más acusado en la zona cantábrica y las mínimas sin grandes cambios Un objetivo Una visión Y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola Una manera de hacer las cosas Muere a los 91 años Sabino Fernández Campo ex jefe de la Casa del Rey durante 16 años Mañana será enterrado en Oviedo su ciudad natal El que fuera jefe de la Casa del Rey Sabino Fernández Campo ha muerto a primera hora de esta madrugada en un hospital de Madrid Fernández Campo trabajó para la Casa Real durante 16 años y se le atribuye un papel fundamental en el fracaso del golpe del 23F Yo sé lo que vi sé lo que viví pero no ni los motivos ni las consecuencias ni lo que se pretendía y lo que fracasó pero por eso no me privo nunca de contestar para que no pueda parecer que un secretismo exagerado pues supone el que encierro algún secreto que no se puede manifestar Tenía 91 años y permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado día 12 cuando se sometió a una intervención intestinal U2 en directo y por internet el legendario grupo irlandés ha retransmitido a través de su página web oficial el concierto que ha ofrecido esta noche en Los Ángeles en Estados Unidos ayer eran las 8 y media de la tarde 4 y media de la madrugada en España es la primera vez que un grupo de música ofrece una de sus actuaciones gratuitamente o por la gran red en esta ocasión el cuarteto irlandés quiere acercarse a sus seguidores y no que sean sus fans los que tengan que desplazarse para escuchar sus canciones original y abierta forma de disfrutar de una gira de 360 grados Así nos despedimos hoy gracias como siempre por su compañía y recuerden que la información regresa a Canal 6 a partir de las 9 con Ainua Hernández hasta entonces disfruten de la tarde hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!